Hola, bienvenido a Visadvisor. Hoy te traigo el bajo más básico que hace Ivanez, es este GSR-180 y espero que te guste. Pues bien, bajo, pues, sencillo donde los haya, pero que se siente suficientemente bien, así, primeras impresiones no están mal, unos trastes que, bueno, que agradecerían una pequeña visita al luthier sin ser una cosa aberrante, instrumento con un balance absolutamente perfecto y esto estará en los 3,5 kilos, no traigo la balanza, pero esto no pesa más de 3,5, 3,6 kilos, bajo, ultra ligero, muy bien balanceado, que más puedes pedir como instrumento de entrada. Así que, bueno, solo hace falta ver cómo suena. Vamos a empezar, todo abierto, aquí, a diferencia del GSR-200, no tenemos el potenciador de graves, sino que es un bajo puramente pasivo. Vamos a empezar, todo abierto, aquí, a diferencia del GSR-200, no tenemos el potenciador de graves, sino que es un bajo, un poquito binario este pote de tono, al 0% sí que se nota, pero ya a la que vas al 10% ya suena totalmente abierto, pero bueno, por lo menos tienes ahí esas dos posibilidades entre abierto y cerrado. Pastilla del mástil, perdón. Pastilla del mástil, perdón, 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 perd Un poco de slap. Pues bien, creo que más o menos podemos ir a la valoración y conclusiones. Entonces, mástil creo que es lo mejor que tiene este instrumento. El acceso a todos los trastes es óptimo, está muy bien. Es un instrumento que se siente suave, a diferencia de otros instrumentos muy económicos. Así que en este aspecto, bueno, y el de apasón, la verdad que se ve francamente bien. Vamos, a mí si me dicen que esto es palo rosa, me lo creo. Así que el mástil se va a llevar un 8. Peso balance, creo que es absolutamente óptimo. Quizás incluso agradecería que fuera algo más pesado para que se sintiera un poquito más consistente. Pero la verdad que poco más se puede pedir. Así que le voy a dar un 9. Sonido, yo creo que es de lo más débil que tiene el instrumento. La verdad que suena. A ver, para empezar, está bien. Está bien, el instrumento suena. Pero ni el tono funciona demasiado bien. Ninguna de las dos pastillas suena especialmente bien. La verdad que no lo voy a suspender, ¿no? Porque tampoco es cuestión de ponerlo en 4. Pero no le pondría más de un 5. Calidad-precio. Es un instrumento económico, sin duda. Pero tenemos ahí todas estas marcas como Harley Benton. Que están ofreciendo, por un precio muy similar, instrumentos claramente superiores. Que suenan mejor, que se sienten mucho más sólidos y que tienen mejor calidad. Eso sí, muy a menudo instrumentos mucho más pesados que este. Ese sería el handicap de muchos Harley Benton, por mencionar una marca. Así que calidad-precio, pese a ser barato, creo que hay mejores opciones en el mercado. Así que, bueno, le voy a dar un 6. Calidad de construcción. El encastre del mástil en el cuerpo es muy bueno. Tiene esta típica construcción del mástil del brazo en dos partes. Que particularmente no me gusta mucho. Pero, bueno, no tiene por qué ser ningún problema. No sé, pese a la extrema sencillez, está bien construido. Vamos, no hay nada que se le pueda penalizar. Así que, bueno, le voy a poner un 7. Así que, bueno, tienes ahí el resumen de puntos. Una nota, pues, algo penalizada por el sonido. Por el precio. Que, pese a ser barato, pues hay mejores opciones por ahí. Quizá no en todos los países. O sea, que depende del país, quizá esta es una de las mejores opciones como bajo de iniciación. Así que, bueno, agradecerte, pues, que estés suscrito. Si no, te animo a que lo hagas. Así que, bueno, creo que nada más. Muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto.